hola youtube como estan? hola youtube como estan? espero que vean muy bien sean bienvenidos a otro capitulo por fin pude solucionar el problema del adaptador este adaptador se me daño, no sirve no sirve mierda hoy le vamos a hacer la prueba a esta camara digilip se ve bien, se ve bien tiene unos problemitas pero creo que se podrán solucionar el único problema que vi cuando estaba grabando con esta camara es que hay un rayoncito aqui en el lente y cuando no esta grabando se me dio el resto esta perfecto lo que estoy investigando esta camara es que supuestamente es muy buena tiene una resolución hd 720 no es pura hd pero es hd las fotografias son gigantes no probamos fotografias porque no creo que sea esencial pero si he grabado algunos videos tienen todos los controles aqui como pueden chequear seguro que me estan viendo tiene boton de flash para cambiar hd a normal tiene una entrada de para escuchar como audífono entrada normal de los teléfonos de antes que el mundo tuvieron que haber cambiado esto pero no se que pasa tiene una entrada aqui hdmi el plato tiene aqui se puede voltear esto este basicamente cuando tu quieras puede bloquear perfectamente asi de hecho creo que estoy vendiendo como salga la prueba de esto voy a bloquear asi aqui tiene enfoque macro enfoque aqui tiene para enfocar una persona es casi como un macro enfoque pero un poquito mas menos desenfocado y tiene para ver desde lejos paisaje se diria fotografia y se ve perfectamente es sumamente comodo simplemente la agarras aqui mira donde tienes los botones un poquito mas foto aqui le dan play sumamente sencilla de utilizar simplemente la agarras con tallita de 3 pulgadas este tiene memoria no la tengo puesta porque la tengo en asans no estoy grabando solo tengo una el unico problemita que tiene esta camara pero ya no es cuestion de la camara sino cuestion del ruto que le dieron antes es que no tiene el el cosito donde donde va el tripod muy liviana simplemente la tienes aqui y ya listo facilmente saca 3 pulgadas ya vamos a hacer la prueba aqui vean vean abres prendes y ya esta como pueden ver hd pila pul aqui esta la vaina de enfoque macro aqui cambia a foto persona y aqui cambiaria que no se ve a paisaje resolución en modo película no se si logra ver bien pero bueno que tal resolución tenemos hd tenemos d1 tenemos vga tenemos qvga y mas nada resolución obvia seria hd obviamente mientras mas resolución nos ponga menos espacio en la memoria tendras es cuestión de ti mismo lo explica que todo se controla con esto presionas aqui y abre el menú y vas bajando aqui es posición la exposición es de menos va a ver de más uno a menos uno no es tanto así como nos gustaría pero está bien dejemos en el medio en luz a ver luz luz este de menos que es para el flash si es para el flash exactamente apagamos nitidez ok veamos nitidez ok nitidez seguimos viendo balance de blanco retienen todas las cámaras automático ta 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 fluorescente ta 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 esperamos la estelibilización esta desactivada y bueno para estar desactivada como hace rato la probé se veía tener una imagen estable vamos a activarla muy seria genial ahorita lo probamos vamos a ver que más hay que más hay detector de movimiento uuuh eso me parece hasta activo no activar memoria llena ok una memoria no tengo memoria bueno este cambiamos a modo nocturno tenemos modo nocturno eso lo vi en en la especificación pero no hace falta poner modo nocturno me imagino así que vamos a quitárselo y eso sería todas las opciones que hay en modo película lápiz de voz como sería el lápiz de voz entra ok mira tenemos para grabar podemos grabar la voz ok eso lo probamos más tarde cuando le das aquí a reproductor esto ya sería el multimedia el multimedia de la cámara así la tengo para que ustedes vean esta configuración aquí pero también la podemos hacer así así bum y lo usamos así y cambiamos aquí pa 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 fácilmente aquí tenemos tendríamos el multimedia película están todo lo que hemos grabado bueno esto lo grabé ayer ¿como? sí miren foto no tengo música también sirve para el reproductor de música perfecto eso serían todas las opciones y bueno ya dicho todo esto vamos a cambiar de cámara en 3 segundos 1 2 3 y bueno antes del cambio de cámara ustedes me dirán si se ve mejor o se ve peor se ve un poquito brilloso pero es porque ya tiene más brillo no le bajé la exposición para que ustedes puedan ver como se ve normal estaba grabando con esta cámara la samsung la señorita samsung obviamente esta tiene más más sabes más amplidad de fondo pero esta no graba hd esta graba 480 x 600 y algo casi 720 pero esta graba 980 x 720 así que lo malo es que no puedo ponerlo aquí en el triple porque no tengo no tengo el cosito que va ahí abajo pero seguro lo solucionamos lo que veo que no entra muy bien en la cámara no hay mucho espacio para yo estar en la cámara pero se ve que es una imagen estable no hay mucho movimiento así como se me veía en otra cámara pero le den la bienvenida la pequeña bebé Digi Leaf le voy a decir la pequeña Digi bueno antes de empezar ya creo que tengo la solución para crear esta tripa que la tenía en la gaveta con él con él y entra perfecto tendría que ponerle una cosita más alrededor para que quede justo y bueno ir picando con este cuchillo poco a poco porque no tengo más si esto sabe perfecto podré usar el triple con esta cama eso sería super genial así que empecemos bueno como pueden ver la estabilidad del video de esta cámara es mejor mucho mejor y el desenfoque que se ve atrás de este lado y como se ve enfocado aquí es mucho mucho mejor que la otra cámara así que esta cámara está super genial para para bloquear y porque tengo la pantalla de frente y puedo ver que es lo que estoy grabando así que sumamente genial para eso no me convence muy bien que que hay como unos ruidos en el canal no sé si es un ruido en la pantalla o el ruido ya de la misma cámara eso lo veré cuando esté procesando el video cuando esté en Premiere ahí me daré cuenta porque se ve como esos ruidos no sé y bueno seguiré haciendo más pruebas quiero probar cómo se ve con la luz en la oscuridad así que seguiremos probando no esta vez yo ya gané esto que nombre escribiste hoy no solo son tres letras en el marcado zeta a c queda perfectamente que debo escribir con oval eso es oval olvídalo soy el jefe de este juego de todas las combinaciones las combinaciones nos inventan un árbol la mejor comiquita que se ha inventado todo el mundo y bueno sirve para bloquear una cámara buena grabada tiene un buen hd lo que falta es ver si las rayas esas que salen aquí en la pantalla salen cuando lo estés produciendo espero que no es una muy buena cámara bueno seguramente en los próximos videos la verás más seguido tengo pensado usar este usar este para bloquear por ahí y usar esa para para dejarla fija es más grande la imagen obviamente aquella graba 180 casi lo mismo este obviamente cuando lo estoy produciendo tiro la imagen para que agarre completo ahorita la voy a poner como se vería normal para que ustedes más o menos vean así se vería normal es una imagen chiquita no sea cuadradita y lo demás se ve negro cierto entonces que hago yo lo estiro y ahora con esta cámara vamos a ponerla ya vamos a ponerla grande eso así y ya con esta cámara no es necesario hacer eso porque graba así la resolución es más alta bienvenida bienvenida al canal José Fernández espero la pase bien conmigo Diggie Liv mi niña Diggie no más nada que decir muchas gracias espero hayan disfrutado este video como lo disfrute yo me gustó hacer esta review de esta cámara este si le guste review díganme y le seguiré diciendo seguir haciendo review tengo ganas de hacer un review al tipo de con que estoy grabando me gustaría en serio y hay unos buenos lines en este video a ver la review bueno sin más nada que decir no olviden suscribirse dejar su like dejar su comentario a ver que le pareció no olviden compartirlo con sus amigos lo que siempre le digo no olviden vivir un día cada día y bueno nos estamos viendo si Dios quiere mañana o en la próxima no olviden